¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado! Tras conocer el envío al Congreso Nacional por parte del Ejecutivo del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, estuvimos con los legisladores de todos los sectores políticos quienes manifestaron su opinión al respecto. Aquí está. Luego de conocer el anuncio y posterior envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria correspondiente a la administración de Sebastián Piñera, que recaudaría entre 700 y 1.000 millones de dólares, los senadores de gobierno y oposición manifestaron sus opiniones. Mencionada pieza legislativa, dada a conocer por el presidente de la República en cadena nacional, elevaría los ingresos tributarios anuales que se destinarán íntegramente a aumentar la cobertura de educación preescolar, mejorar las subvenciones y entregar mayores recursos para becas y créditos en los otros niveles del espectro educativo. Asimismo, considera medidas para corregir la ilusión, incrementar la tasa del impuesto de primera categoría de 17 al 20%, reducir los aranceles, aumentar el gravamen sobre algunas bebidas alcohólicas, impuestos verdes, reducción de tributos de timbres y estampillas, modificaciones del impuesto de las personas, un crédito tributario por los gastos en educación de las familias y un perfeccionamiento del sistema de protección de los consumidores ante las alzas en los precios de los combustibles. En este sentido, la máxima autoridad legislativa del país, Camilo Escalona Medina, precisó que este anuncio permitirá aparentemente cubrir el déficit manifestado en educación, pero que está lejos de alcanzar un orden financiero para el Chile de los próximos años. Es un ajuste tributario, ya que permite calzar el déficit que tiene la partida de educación, que son aproximadamente 700 millones de dólares, y de ese punto de vista, naturalmente, que normaliza un tema que quedó pendiente de la discusión de presupuesto del año pasado. Ahora bien, no resuelve el déficit del conjunto del presupuesto, porque estos son aproximadamente 2.500 millones de dólares, y en consecuencia queda pendiente la búsqueda del adecuado financiamiento del presupuesto para los próximos años. El titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, aclaró que hay que conocer la redacción del proyecto de ley en profundidad, agregando que lo expresado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, habla de un sistema que recaudará entre 700 y 1.000 millones de dólares, en circunstancias en que el déficit existente en el país alcanza los 2.500 millones de la moneda extranjera. Opinión contraria manifestó el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, quien sostuvo que dicha propuesta de reforma tributaria pone énfasis en una mayor recaudación de recursos fiscales y en una mejor distribución de la carga impositiva, calificándola de constructiva y estructural. Creemos que es una reforma sustantiva y estructural, y que no solamente ha puesto el énfasis en la mayor recaudación, sino también en la redistribución de la carga tributaria, y por eso hemos dicho que esta es con mayúsculas, la gran reforma tributaria de la clase media y de las pymes. Es una reforma que además, en esa relación con los tiempos en que vivimos, se hace cargo particularmente de la situación económica internacional, y queremos felicitar la audacia del gobierno del presidente Piñera de avanzar a pesar de esta situación económica internacional en esta reforma. Y adicionalmente nosotros vamos a hacer puentes de plata con el resto de los partidos de la oposición para los efectos de poder aprobar esta reforma que vuelva a existir a nuestros juicios estructurales y sustantivas. Mientras que el legislador presidente de la Comisión de Economía de la Corporación, Eugenio Tuma, afirmó que la iniciativa es un ajuste que no satisface las expectativas, un proyecto que a su juicio no es una reforma que tome en cuenta las demandas ciudadanas, por lo que el cambio tributario real lo tendría que realizar otro gobierno. Claramente esto es un ajuste que no aborda o no satisface las expectativas de lo que se habló de una reforma, en ningún caso constituye una reforma. La reforma habrá en un gobierno distinto a este gobierno que no tiene la voluntad, la convicción de la necesidad de una reforma tributaria profunda que permita satisfacer las demandas de los movimientos ciudadanos que tienen que ver con educación, con salud, que tienen que ver con mejores oportunidades, que tienen que ver con la distribución del ingreso tan desigual que tenemos en Chile, hay que corregir eso. Pero, en definitiva, no es posible lograr mayores avances con la falta de voluntad del gobierno, de tal manera que me parece razonable fijar un plazo, acotarlo y llegar a acuerdos en los plazos acotados de aquí a dos o tres meses y dejemos la reforma de verdad para un gobierno que tenga la voluntad de hacer cambios profundos en Chile que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Mientras que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, hizo hincapié en su propuesta de reforma tributaria que a su juicio recauda más del anunciado por el gobierno, el legislador por la región del Maule precisó que lo que pretende recaudar la iniciativa del gobierno es insuficiente, pensando las transformaciones que necesita Chile. Yo he presentado un proyecto de reforma tributaria que busca recaudar unos 3.000 millones de dólares con algunas características especiales, por ejemplo, un impuesto a las empresas pero progresivo de manera de afectar más a las empresas grandes y no causarle daño, al contrario, bajarle los impuestos a las pymes. He planteado también una rebaja del impuesto a los combustibles y algunos incentivos para las regiones de manera de poder descentralizar el país. En ese sentido, la reforma del gobierno no ha recogido las inquietudes que yo he presentado, por una parte, y por la otra, ha establecido una recaudación total que me parece baja respecto a los objetivos que se buscan. Si parte de la reforma tributaria es para lograr una mayor recaudación, entonces esta tiene que ser significativa si se quiere mejorar la educación del país. Me parece que en ese sentido no estaría siendo suficiente esta recaudación. Por supuesto que ayuda y va en la correcta dirección, pero desde el punto de vista de los montos y desde el punto de vista del objetivo, ciertamente no es suficiente para hacer una transformación más rápida de un tema que es clave para el futuro del país. Medida de ley dudosa para el senador de la democracia cristiana, Ignacio Walker, quien sostuvo que si bien la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país, hay otras múltiples necesidades que este proyecto regresivo a su juicio no contempla. Los impuestos, una reforma tributaria y la mayor recaudación va a rentas generales de la nación. Hay múltiples necesidades en un Estado y en una sociedad. Educación es la primera de ellas, pero también da salud, salud, empleo, innovación y por lo tanto esto de afectar un impuesto a un solo destino a mí me parece dudoso. Pero obviamente recaudar mayor recurso, vamos a ver cuántos en términos netos, porque las cifras del gobierno no me calzan para destinarlas, digamos, prioritariamente a educación, a mí me parece bien, porque hay unos mil millones de dólares que financiar adicionalmente en materia de educación, que obviamente es la prioridad para todos. Hay muchos de los aspectos de la reforma tributaria que se propone que son regresivos, me explico, ¿no es cierto? Si yo bajo la recaudación o la tasa de timbres y estampillas de 0,6 a 0,2%, ¿a quién estoy beneficiando? El gobierno dice a las pymes, a la clase media. No es cierto. El 64% del crédito comercial en Chile lo reciben las 2.400 empresas más grandes del país, de 700.000. ¿A quién estoy beneficiando? Bajando la tasa de timbres y estampillas. A las empresas más grandes y a los sectores de mayor ingreso. Segundo, se dice que estamos subsidiando y beneficiando a la clase media si permitimos deducir de impuesto una parte de su gasto en educación. Falso. Porque ¿quiénes tienen renta en Chile? 8 millones de personas. 6,5 millones de esos están exentos de impuesto a la renta y por lo tanto estoy beneficiando a 1,5 millones que paga el impuesto para la renta y que es la clase media alta, por así decirlo. Por lo tanto, eso también puede ser regresivo. Cuidado una vez más con borrar con el codo lo que se escribe con la mano, el viejo tema de la letra chica. Vamos a estudiar las 60 páginas que es el proyecto del gobierno para ver que se pueda recaudar, ¿no es cierto? Por ejemplo, subiendo el impuesto a la utilidad de las empresas, lo que está bien, a mi juicio, de 17 a 20%, que son un poquito más de 1.000 millones de dólares, pero sin que estas deducciones por timbres y estampillas, por gasto en educación, etc., terminen borrando con el codo lo que se escribe con la mano y en el fondo subsidiando a los sectores de más alto ingreso y las grandes empresas. Mientras que el legislador por la región de la Araucanía, Alberto Espina, aseguró que la iniciativa apunta a aumentar la cobertura de la educación preescolar y mejorar la calidad de la enseñanza escolar pública, por lo que sería un error negarse a aprobar la idea de legislar de este proyecto de ley. Yo creo que es bien importante que definamos quién va a ser las personas que van a liderar dentro de cada partido estas iniciativas legales para poder tener un mecanismo que nos permita generar acuerdos. Yo quisiera referirme específicamente a una declaración que hicieron hoy día los senadores Rossi, Navarro y el senador Girardi en el sentido que ellos manifestaron que iban a rechazar la idea de legislar de este proyecto. A nosotros nos parece que esa posición es un tremendo error porque lo que busca en el fondo es obstaculizar la posibilidad que en nuestro país se lleve adelante con financiamiento el proceso de reforma a la educación más grande que se ha hecho en Chile de hace muchas décadas. Un país que está gastando 2.000 millones de dólares en un año y que va a tener en régimen más de 3.000 millones de dólares para nuestra educación prebásica, escolar y universitaria que aumenta como nunca en la historia de Chile la cobertura en la educación preescolar asegura la calidad de la educación escolar sube las subvenciones especialmente para los alumnos de familias vulnerables y de clase media y aumenta como nunca en la historia de Chile para el 90% de los jóvenes la posibilidad de acceder a un crédito universitario y becas que cubren el costo de su estudio para el 60% de los jóvenes que representa más de 400.000 estudiantes negarse a avanzar y legislar sobre esa materia nos parece francamente un acto muy dañino para el país muy dañino para los jóvenes y nosotros lo llamamos a rectificar esa conducta y entender que podemos debatir pero no impedir que esta reforma avanza por cierto estamos abiertos a perfeccionarla a discutirla pero negarse a legislar es francamente negar la sal y el agua al progreso de la educación en nuestro país El senador del partido por la democracia Guido Girardi afirmó que este proyecto de ley responde a una reforma tributaria a medias un pequeño ajuste insuficiente a su juicio que sigue beneficiando a las grandes empresas y que no fija su centro en las necesidades de las personas Esta es una reforma tributaria media es más bien es nuevamente decirle a la ciudadanía que se va a hacer algo cuando en realidad no lo es esto no es una reforma tributaria en serio esto es una pequeña recaudación un pequeño ajuste que va a generar cerca del 0,3% del PIB se le quita por un lado las grandes empresas y se les da por otro por lo tanto como siempre terminan favorecidos se va a recaudar cerca de 700 millones de dólares se dice que es para financiar la reforma de educación pero paradójicamente la reforma de educación cuesta 4.000 millones de dólares o sea esto no financian ni siquiera un sexto la reforma de educación y lo que necesitamos además de los 4.000 millones de dólares para educación son unos 2.000 o 3.000 millones de dólares para salud urgente necesitamos 7.000 millones de dólares y esta reforma es insuficiente está muy lejos de lo que está demandando la gente para mí se le está dando la espalda la demanda de igualdad de dignidad que están teniendo los chilenos y las chilenas particularmente en educación de calidad y salud y se está queriendo decir y hacer pasar estos pequeños cambios regresivos que además mantienen el peso de la recaudación de los chilenos más pobres a través de Riva no se toca los bolsillos de las grandes empresas no se toca el FUT y se quiere decir después que se hace un gran esfuerzo y que aquí se hace una gran reforma diputaria eso no es cierto por su parte el titular de la Comisión de Hacienda de la Corporación legislador José García Ruminot planteó que es necesario aprobar la idea de legislar de dicho ajuste tributario para que durante su discusión en particular los legisladores de distintos sectores pueden hacer valer sus puntos de vista es evidente que en la discusión en particular pueden haber distintos puntos de vista habrán cosas con las que se están más de acuerdo que con otras pero negarse a la idea de legislar es francamente negarse a la posibilidad de que tengamos una reforma educacional profunda, seria que apunte a la calidad de la educación que apunte a que los jóvenes puedan estudiar sin quedar con un gigantesco endeudamiento por otra parte reiterar de que nosotros tenemos la convicción de que la reforma tributaria es pro crecimiento subir los impuestos del 17 al 20% para las empresas significa no poner en riesgo la inversión porque tenemos la convicción también de que el crecimiento económico es lo que va a permitir que el país sea plenamente desarrollado en algunos años más en pocos años más es una reforma pro empleo porque en la medida que la economía sigue creciendo vamos a tener dinamismo en la creación de empleo como lo hemos tenido en los años 2010 2011 en que se han batido todos los récords de creación de empleos y también los empleos van a ser mejores porque son empleos más estables y también empleos mejor remunerados ya que las mismas estadísticas sobre empleo están demostrando que las remuneraciones reales están teniendo un crecimiento ese es el camino esa es la senda así se construye progreso así se construye mayor equidad para todos los chilenos El senador José Antonio Gómez señaló que esta reforma tributaria enviada al Parlamento por el Ejecutivo es menor pues al hacer el cálculo correspondiente la recaudación final ni siquiera alcanza los 700 millones de dólares sino que mucho menos una medida que a su parecer no va por el camino correcto La reforma tributaria que plantea el gobierno no es bastante menor porque ellos hablan de 700 millones de dólares pero cuando uno hace las correcciones finalmente son 300 millones de dólares que van a ser destinados a la educación es interesante pero la educación requiere de muchos más recursos y por lo tanto este pequeño ajuste tributario no va en el camino correcto nosotros consideramos que si vamos a hacer un cambio educacional de verdad entonces tenemos que hacer una proyección que no va en dos años de gobierno sino que va a 10 o 15 años y para eso hay que hacer acuerdos políticos cosa que el gobierno ha carecido desde los inicios hasta el día de hoy de tratar de llegar a acuerdos que sean de largo plazo tareas de Estado como lo hemos hecho en otros temas por ejemplo la reforma procesal penal fue una tarea de Estado que fue un acuerdo político y que significó un avance de largo plazo en cambio acá se buscan soluciones del momento que nos parecen a todas luces insuficientes una mirada similar a la expuesta por el senador José García Ruminot manifestó el legislador de Renovación Nacional por la región de Atacama Valdo Procuriza para quien todos los sectores políticos deben aprobar esta iniciativa a la brevedad lo que nosotros queremos hacer es un llamado un llamado patriótico a todos los senadores y diputados de todos los sectores políticos a apoyar esta reforma tributaria que tiene un destino claro un destino conocido y que es lo que el país quiere y además de eso porque creemos que por primera vez se hace una reforma tributaria que tiene como objetivo también beneficiar a la clase media y eso yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta en un momento en que las cosas no están fáciles en el vecindario las cosas no están fáciles en países en Europa en España en Francia en Inglaterra en los países que tomamos como referencia y por lo tanto tenemos que ser desde este punto de vista cuidadosos tenemos que mantener el crecimiento del país un 6% tenemos que cuidar el empleo y ese es el mensaje que queremos hacer una solicitud a todos los partidos de todos los sectores políticos a aprobar a la brevedad un proyecto que contiene además un tema que es angustiante para la clase media como es el tema de los combustibles en donde también viene una propuesta para rebajar ese valor el impuesto específico Hacemos un breve alto aquí en Red de Televisión del Senado queremos invitarlos a que nos sigan acompañando en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado donde estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores sobre el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo Volvemos en Red de Televisión Comenzamos la segunda parte de este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado donde estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores de todos los sectores políticos con respecto al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo aquí es para el senador del partido por la democracia integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta Ricardo Lagos Beber cualquier propuesta tributaria seria va a estar alejada de la que ingresó el gobierno al Congreso Nacional legislador por la región de Valparaíso sostuvo que se requiere entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por lo que hay que mejorar la iniciativa en discusión de sala pues contiene omisiones fundamentales a su juicio cualquier propuesta tributaria seria va a estar siempre alejada de la que proponga el gobierno porque el gobierno propone 700 millones de dólares solamente para recaudar adicionales sin considerar además las mermas que van a haber producto de las rebajas que está haciendo o proponiendo el gobierno yo soy partidario de que uno tenga que recaudar más con un fin que es financiar más y mejores bienes públicos en Chile no solamente educación y cualquier estimación de buen cuero te da que requiere entre 6.000 y 7.000 millones de dólares es que entre 3 y 4% el producto interno bruto chileno y lo que estamos recordando con esta reforma es de este tamaño y lo que se requiere en Chile es así en consecuencia la pregunta que hacemos aquí en esta casa ahora con ese proyecto de ley tratar de mejorarlo dentro de lo que se pueda yo no voy a rechazar un aumento por más pingüe y menguado que sea no lo voy a rechazar algo así se aumentará en las arcas fiscales pero lo que no voy a aprobar y si voy a rechazar son aquellas disposiciones que tiene este proyecto que tiene un poquito de letra chica que parece que es un sino de este gobierno de la letra chica en el cual se hacen ajustes tributarios que son contrarios a un mínimo de equidad y quiero decir que aquí se hay una omisión de este proyecto de ley el siguiente hoy día en Chile si una empresa tiene una utilidad a fin de año si esa utilidad toda o parte la reinvierte en la misma empresa o compra acciones de otro negocio sobre esa utilidad que reinvirtió o que compró otra acción no paga nada de impuestos cero impuestos no lo difiere en el tiempo solamente paga impuestos sobre lo que saca y se lo echa al bolsillo ¿me explico? entonces eso hace que hoy día de las utilidades de la empresa el 70% de las utilidades ¿qué es lo que se hace? se reinvierten o se compran acciones ¿por qué? porque no pago el impuesto ni 17, ni 18, ni 20, ni 25 dan lo mismo no pago el impuesto en cambio tú yo o los que nos están mirando que tienen contratos etcétera o que son profesionales independientes no tienen ni una posibilidad de invertarse la martingala que van a reinvertir en tu negocio propio y no pagar impuestos la legisladora de Nafon Baer se refirió a los planteamientos mencionados por algunos senadores de oposición referidos a que el gobierno debe aumentar los recursos para que este proyecto de ley sea una verdadera reforma tributaria la senadora por la región metropolitana oriente aseguró que este tipo de solicitudes caen en lo populista y que lo que hay que defender es el crecimiento económico y la generación de empleos motor del desarrollo para las familias chilenas plantean un aumento incluso más de lo que ha planteado el gobierno respecto a los impuestos lo que quisiera decir es que ese es el riesgo que se tiene cuando se plantea una reforma tributaria porque se abren las puertas a planteamientos llenos de populismo y nosotros lo que vamos a defender siempre es el crecimiento económico y la generación de empleos que finalmente son el motor para el desarrollo de las familias chilenas y por lo tanto en esta discusión tenemos que ser responsables y pensar siempre en lo que es mejor para Chile y lo que es mejor para las familias chilenas y esperamos que la concertación reflexione y que sea responsable cuidando siempre lo que es lo más importante para los chilenos que es el crecimiento económico y la generación de empleo el senador por la región del maul Andrés Saldívar en tanto señaló que la concertación todavía no llega a un acuerdo sobre cómo van a votar este proyecto de ley agregando que lo que ha enviado el ejecutivo no es más que un ajuste que ni siquiera recauda la totalidad de lo que se está anunciando la concertación todavía no ha tomado un acuerdo sobre el tema cómo vamos a tomar en definitiva la votación sobre el proyecto cuando llegue aquí al Senado lo que ha mandado el gobierno hoy día en la mañana el proyecto de ley que ha planteado no es una reforma tributaria es un mero ajuste tributario que según ellos de acuerdo con el informe financiero que yo he tenido conocimiento tendría un rendimiento del orden de mil millones de dólares sin embargo si acaso uno deduce a ello de acuerdo con lo que se ha informado las rebajas que se hacen por motivo de timbre de estampilla el beneficio que se da por crédito al impuesto por temas de enseñanza de educación que son muy justificables puede ser el tema de la rebaja de la tasa máxima a los impuestos personales etcétera es decir el rendimiento del impuesto el impuesto el propuesto no accedería más allá de 500 a 600 millones de dólares en el régimen por su parte el legislador de la unión demócrata independiente Jaime Orpiz afirmó que participa de esta medida de ley debido a que aborda temas relevantes una reforma tributaria completa y global a su juicio que no afecta la inversión y que se enfoca en la educación motor de la movilidad social de un país yo en general participo de lo que es la reforma tributaria porque aborda diversas materias uno un mayor esfuerzo de parte particularmente de las grandes empresas en segundo lugar rectifica particularmente los impuestos personales y creo que un tema que vamos a ver con mucho detalle en el congreso es lo que se refiere a la ilusión es decir como sin ser ilegal existen ciertos procedimientos que apuntan a eludir los impuestos de tal manera que yo veo que es una reforma muy completa muy global y que además tiene el mérito de no afectar la inversión porque Chile efectivamente requiere de más recursos fiscales y eso se obtiene a través de los ingresos que se obtiene por mayor inversión por mayor productividad por recaudación tributaria producto de un aumento de impuestos pero también evitando la alusión y el mérito del proyecto es que va a estar asignado estos recursos a un tema tan prioritario como es la educación que creo que es el elemento para generar movilidad social en el país el senador por la región de la Araucanía Jaime Quintana precisó que frente a este proyecto de ley es difícil hablar de una reforma tributaria ya que un cambio de este tipo mide otros aspectos el legislador del partido por la democracia aseguró que los recursos presupuestados para este ajuste tampoco cubrirán la totalidad de las necesidades de la educación de nuestro país no hablaría de reforma tributaria porque creo que una reforma tributaria es la que cuida otros aspectos la reforma tributaria siempre mira la política fiscal la reforma tributaria es la que intenta también provocar efectos en la distribución del ingreso yo creo que esta propuesta no hace nada de aquello esta es una propuesta que lo que hace es recaudar algo de recursos muy por debajo de lo que fueron los recursos recaudados en la reforma del año 2010 del terremoto y naturalmente muy por debajo de lo que fue en su momento la reforma de verdad digamos que ha habido en democracia que fue la reforma de Patricio Elwin los primeros el año 90 que es una reforma que efectivamente permitió resolver muchos temas sociales y restablecer muchos derechos que estaban perdidos entonces yo claramente aquí no hablaría de reforma aquí se ha hablado de que estos recursos adicionales irían básicamente al tema de la educación y yo creo que no va a alcanzar claramente una sumatoria a todos los gastos y todo lo que se requiere invertir en educación siendo bastante modesto uno plantearía que estamos hablando de una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares por lo tanto una recaudación de 700 millones de dólares porque no va a ser más que eso dado que hoy día no estamos en 17 estamos en 18,5 por lo tanto lo que subiría en el impuesto de primera categoría la empresa es de 18,5 a 20 eso no es más que 400 millones de dólares a eso hay que agregar el déficit estructural que existe por lo tanto finalmente estos recursos adicionales van a tener que cubrir también otro déficit existente entonces claramente aquí no estamos frente a una reforma aquí estamos frente a un esfuerzo del gobierno de mostrar unidad en su sector y yo creo que eso lo ha logrado incluso incorporar a la UDI en un tema de impuestos flexibles a los combustibles que claramente no va a provocar el efecto esperado mientras que el legislador por la región de O'Higgins Alejandro García Guidobro precisó que lo importante es que no se baje el nivel de crecimiento en Chile el senador de la Unión Demócrata Independiente sostuvo que una buena idea era haber podido pedir un crédito para paliar las problemáticas en educación asimismo señaló que lo que respecta a los combustibles hay que bajar el impuesto específico lo importante es que no debemos bajar el nivel de crecimiento tenemos que apoyar sin duda lo que es la educación y que me da la impresión de que con la cantidad de recursos que se pretenden no era tan necesaria una reforma tributaria sino se podría haber pedido un crédito tanto externo como interno y pudiéramos haber tenido los mismos recursos sin abrir justamente una serie de puntos que en algunos casos va a haber acuerdos y en otros no pero sin duda prefiero leer el proyecto en su mérito y entregar una opinión una vez que ya cuando llegue hacia el Senado qué es lo que haya aprobado la Cámara respecto al tema de los combustibles todavía no conocemos y la información que disponíamos públicamente que primero iba a ingresar el tema de los combustibles que es lo que más apura en este instante con el fin de rebajar ese peso que tienen hoy día no solamente los colectivos los taxis sino mucha gente vulnerable que necesita ese vehículo para su trabajo como son personas feriantes como son la inmensa mayoría de las personas que tienen que trasladarse a su trabajo también y por eso me extraña que todavía no ingrese este proyecto porque algo que nosotros le hemos planteado al Presidente de la República es que para nosotros el tema del impuesto específico es clave es clave y fundamental y esperamos que sea una rebaja sustancial y no un maquillaje o una especie de CIPCO2 que en definitiva no va al fondo del problema El senador de la democracia cristiana por la región de Aysén Patricio Walker coincidió con la idea de la concertación sobre este proyecto de ley al calificarlo de modesto una iniciativa que a su juicio no podrá recaudar siquiera los 700 y mil millones de dólares que pretende el gobierno es una reforma muy puntual muy modesta que apunta a recaudar entre 700 y mil millones de dólares todavía no está demostrado que se puede efectivamente recaudar eso voy a votar a favor por supuesto del aumento del impuesto del 17 al 20% a las empresas el impuesto de primera categoría y vamos a revisar con mucho cuidado efectivamente la redacción del proyecto de ley naturalmente que nosotros tenemos una ambición mayor hay muchas normas que hoy día se prestan para ilusión tributaria todo el tema del FUT del Fondo de Utilidad Tributaria efectivamente hay muchos mecanismos legales de ilusión que nos gustaría tramitar pero como no tenemos iniciativa es probable que eso quede para otro gobierno en tanto su compañero de región el legislador de Renovación Nacional Antonio Horvat afirmó que es valorable que el ejecutivo se haya atrevido a innovar con una reforma tributaria que posee avances significativos agregando que en la discusión del proyecto hay que mejorar otros aspectos valorar el que se hayan atrevido a presentar una reforma tributaria porque había bastantes voces internas dentro del gobierno que no querían una reforma tributaria ahora en cuanto al rendimiento que va a producir desde el punto de vista de ingresos para el Estado entre 700 a 1000 millones de dólares es una cifra yo diría baja por todas las necesidades y los compromisos que tenemos sin embargo el enfoque a los temas de la educación y junto con ello el sacar la bancarización de la deuda de los estudiantes actuales y futuros desde luego un avance positivo lo mismo con respecto a los impuestos específicos del combustible el atreverse a rebajarlo y también a hacer un mejor equilibrio cuando suben los combustibles hacer una reducción de los impuestos de manera que en el fondo el ingreso neto para el Estado sea más o menos parecido nos parece positivo ahora sin embargo la discusión misma en el Congreso Nacional esperamos vestir mejor esta reforma tributaria y también buscar una fórmula que va en otra línea que evitar la excesiva concentración de las actividades económicas en nuestro país prácticamente en todas las actividades banco financiera todo lo que se refiere a energía medida legislativa insuficiente para el senador del Partido Socialista Pedro Muñoz Aburto quien precisó que se necesita recaudar más recursos para realizar modificaciones en otros sectores como la salud de nuestro país es insuficiente yo no quiero descalificar la reforma pero creo que es bastante insuficiente nosotros necesitamos recaudar una mayor cantidad de recursos para realizar muchas reformas no solamente la de la educación sino que también acá hay que ver o sea cómo nosotros potenciamos el sistema de salud el sistema de salud que es absolutamente injusto hay una salud para pobres y una salud para ricos y eso no puede ser en un país que se dice que va en vía del desarrollo mientras que el legislador de renovación nacional Carlos Kuchel reconoció ser partidario de que los impuestos sean pagados por todos los sectores del país y los ciudadanos hecho que en la actualidad no se da lo que a su juicio es preocupante yo siempre he sido partidario de tener pocos impuestos y bajos y siempre he creído que los impuestos de las empresas los pagamos entre todos no los pagan las empresas y esa parte me preocupa pero si en el mundo en los países vecinos también suben los impuestos nosotros tenemos cierto espacio para hacerlo yo creo que ya debiéramos haber aprendido que no es llegar y subir los impuestos hay países que están con enormes dificultades de déficit y de deuda y no tienen ningún espacio para subir los impuestos al contrario finalmente la senadora de la democracia cristiana Soledad Alvear manifestó que la reforma tributaria del gobierno es insuficiente para afrontar los diversos temas de la sociedad un avance que se reconoce en su mérito pero que no alcanza para lograr las transformaciones que el país está solicitando es insuficiente creo que faltan más recursos en nuestro país para afrontar los temas incluso los relativos de educación si concentramos solo estos recursos en educación no alcanzan hay un estudio en la Universidad de Chile muy claro en esa materia de cuánto se requeriría se supone que se recaudan 700 mil millones de dólares en este proyecto que habría enviado al Ejecutivo y todos los estudios en Diego se necesitarían 3 mil a 4 mil entonces la verdad es que si se pretende abordar solo el tema educativo que me parece muy loable no alcanza las propuestas entonces yo creo que es importante un avance pero a mi me parece que es insuficiente como no podemos creo que hace mal al país estar debatiendo permanentemente reformas tributarias por eso generan preocupaciones o inestabilidad o derrían inversiones yo preferiría que el Ejecutivo entendiera que es mejor hacerlo de una vez por todas para dejar las reglas claras en nuestro país y que todos las conozcamos y que pueda abordar las situaciones que existen en Chile de profunda desigualdad que debemos superar El proyecto de ley que establece una reforma tributaria en nuestro país comenzará su primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cabe recordar además que el gobierno y el presidente del Senado Camilo Escalona Medina acordaron tener despachada dicha iniciativa antes de agosto del presente año De esta manera concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado en el que conocimos las opiniones de nuestros legisladores referidas al proyecto presentado por el Ejecutivo de Reforma Tributaria y que ya fue enviado al Congreso Nacional Gracias por su sintonía nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad y siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados